Comprender, Vivir, Transmitir, Comprender, Vivir y Transmitir. Los dones del Espíritu Santo Hemos visto que cada uno de nosotros dentro de la Iglesia tiene su misión, su tarea, su vocación que son diferentes. El Señor da dones diferentes a cada uno de nosotros para realizar la tarea propia de cada uno. A mí me da un don, a ti otro don. A un padre de familia un don, a la madre de familia un don, a un sacerdote su don y así para todos. Son los dones del Espíritu Santo. Son dones profundos, importantes, característicos. Imaginen el don de la inteligencia. La palabra que viene del latín, intus leggere, leer dentro. Un sacerdote en su parroquia tiene que aprender con la luz del Espíritu Santo a leer dentro la vida de su parroquia. Cómo va la gente, cómo actúan, cómo son, cómo quiere el Señor vivir dentro de su gente y actuar por consecuencia. Un padre, una madre de familia. Tiene que leer dentro su familia, qué hacemos, cómo lo hacemos, cuál es el camino de nuestros hijos, cuál es nuestro camino. Leer dentro la vida, leer dentro las personas, leer en perspectiva. Este es el don de la inteligencia, leer dentro las cosas, las personas, los eventos en perspectiva. Imaginen el don de la sabiduría. Un sabio sabe que comprende, comprende el camino. Este es el don de la inteligencia. Comprende cómo caminar, con cuáles medios caminar, con cuáles personas caminar el camino de la vida. Este es el don de la sabiduría. Imaginen el don de la fortaleza, que es similar al don de la paciencia. La fortaleza, la paciencia, es veo una finalidad. Tengo que llegar aquí, en mi parroquia, en mi familia, con los demás aquí. Con la sabiduría, cómo llego hasta allá, con cuáles personas. La fortaleza, tengo que llegar hasta aquí y no pararme antes. La paciencia, cueste lo que cueste. Tengo que llegar aquí. Paciencia significa, del latín, patio, patir, sufrir. Puedo patir, puedo sufrir, pero tengo que llegar aquí. Piense, si todos nosotros, tuviésemos estos dones. La inteligencia, para comprender el camino de mi vida y verlo. La sabiduría, para ver los medios, las personas, para realizar el camino de la vida, que veo con la inteligencia. La fortaleza, la paciencia, para llegar hasta la finalidad de mi vida. Llegar hasta aquí, cueste lo que cueste, llegar hasta aquí. Piense, si el cuerpo de Cristo, cada miembro de su cuerpo, actúase de esta manera. El cuerpo sería perfecto. La parroquia sería perfecta. La familia sería perfecta. La iglesia sería perfecta. Pedimos al Espíritu Santo estos dones. La inteligencia, la sabiduría, la fortaleza, la paciencia. Para que podamos dar una contribución grande y perfecta a la familia, a la parroquia, a la iglesia, a la humanidad. Pedimos al Espíritu Santo estos dones. Vivir la Palabra de Dios, comprender la Palabra de Dios, y transmitir la Palabra de Dios, con amor. Por Cristo visión, vindo el mundo con los ojos de Jesús. ¡Gracias!